¿Cómo le va? Buenas noches. Atlético Tucumán finalizó la semana de trabajo y espera el partido ante Banfield a disputarse mañana a las 21.15 en el Monumental. Un solo cambio va a tener el equipo de Pablo Lavallén, el ingreso del colombiano Jairo Palomino en lugar del suspendido Bruno Bianchi. El resto del equipo es el mismo, Luquetti, Di Plácido, Palomino, Canuto y Evangelista, Aliendro, Leyes, Fabio Álvarez, Barbona, Leandro González y Las Pulguitas Rodríguez para enfrentar al taladro que dirige técnicamente Julio César Falcioni, Di Plácido y el colombiano Palomino a continuación. A esta altura del campeonato, ¿cómo se hace? Porque da bronca el tema de la pelota parada en contra. Sí, sí, hay que intentar corregir eso. Ya los últimos goles que nos vienen haciendo son de pelota parada y también en los últimos minutos que nos empatan o nos ganan el partido. Así que bueno, hay que intentar corregir eso. Ya en la semana lo estamos haciendo y que no nos vuelva a suceder. Bueno, ya pensando en lo que se viene, ¿qué partido imaginas el viernes ante un taladro que viene peleando en los puestos de arriba? Sí, va a ser un partido lindo porque nosotros tenemos que ganar y siempre nuestra cancha nos hacemos fuerte y para los demás equipos complicados. Y bueno, ellos vienen muy bien, vienen de ganar el clásico, vienen peleando arriba, pero saben que acá no se les va a hacer fácil y va a ser un partido lindo de ida y vuelta. ¿Picas en punta hablaste ya con Pablo para ver si juegas el viernes? No, simplemente lo que hemos venido realizando durante la semana, en estos días después del partido contra Rafaela. Igual creo que hemos venido trabajando bien y en el momento que nos toque actuar desde el primer minuto, pues vamos a entregarlo todo para sumar, para que el equipo consiga la victoria. Hola Dios quiere, se nos dé la oportunidad de pensar en el once titular y saber aprovechar la oportunidad. Gracias. Gracias.